Esta canción es para ti con amor, te lo dice Beto, Alfonso Córdoba y los Doberman Estos ojos están llorando por el gran cariño que yo te tuve Por el gran cariño que yo te tuve Estos ojos están llorando por el gran cariño que yo te tuve Por el gran cariño que yo te tuve Porque me dejaste triste llorando, tú bien sabías que yo te amaba Porque me dejaste triste llorando, tú bien sabías que yo te amaba Tú bien sabías que yo te amaba Porque me dejaste triste llorando con tu gran cariño que yo te tuve Y en Guayama, Rubén Caterón Estos ojos están llorando por el gran cariño que yo te tuve Por el gran cariño que yo te tuve Estos ojos están llorando por el gran cariño que yo te tuve Por el gran cariño que yo te tuve Porque me dejaste triste llorando, tú bien sabías que yo te tuve Porque me dejaste triste llorando, tú bien sabías que yo te amaba Porque me dejaste triste llorando, tú bien sabías que yo te tuve Porque me dejaste triste llorando, tú bien sabías que yo te tuve Que te tuve Porque me dejaste triste llorando, tú bien sabías que yo te tuve